Hoy en One on Spirit Street Descubriremos a la Merlot Iniciamos Un vaso de vino en el momento oportuno Vale más que todas las riquezas de la tierra Le invitamos a degustar los mejores vinos del mundo en Wine and Spirits Radio Viñedos, uvas, maridajes, bodegas, vinos y espirituosos Con Daniel Sandoval Y la participación especial de Diego Hernández Muy buenas tardes, bienvenidos O buenos días, son las 12 con 7 minutos apenas Iniciando el Wine and Spirits Radio en zona 3, 91.5 FM Seguimos quedándonos día 6 con este sexto aniversario Y hoy lo vamos a seguir celebrando Estamos escuchando la música de Duran Duran Que va a ser la música de hoy en este programa Y como siempre dándole la bienvenida a cada uno de ustedes Que nos hace el favor de escucharnos Sábado a sábado Soy Daniel Sandoval Y como siempre también acompañado por Diego Hernández Bienvenido Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal Daniel? Pues encantado de estar un sábado más Quedándonos día 6 Nos quedamos día 6 Y agradecerle también mucho a la gente que nos sigue en redes sociales Es correcto Porque hemos batido récord de vistas en la semana pasada Y por eso, por el simple hecho de haber tenido tantas vistas Diego, ¿qué te parece si en la semana le regalamos a ese público una botella más? Por supuesto, sí, claro Ahí en redes sociales Vamos a estar a lo mejor a la mitad de semana Para que usted esté pendiente Hoy vamos a regalar las 3 de siempre Pero agradeciendo esa preferencia que nos tienen en la página de Facebook En Guay Radio México Pues seguramente por ahí del miércoles o jueves Que estén pendientes para regalar una botella más Porque yo me quedo sorprendido Siempre batimos récord de audiencia en el programa Pero ahora también en redes sociales Sí, cómo no Bueno, pues ahí para que siga pendiente de la página de Facebook Hoy vamos a hablar de la Merlot Iniciamos la semana pasada un cereal de uvas con Cabernet Sauviñón Y pues ahora nos vamos con la uva Merlot Pero en la mesa tenemos 3 Cabernet Sauviñón Que habías quedado de traerlas la semana pasada Y pues ese es el obsequio de hoy de Casa Madero Y Diego nos tiene los pormenores de esta botella Recordará que la semana pasada hablamos de la Cabernet Sauviñón Hoy les traemos esta varilla de uva Y el día de hoy hablaremos de la Merlot Y el siguiente programa tendremos Merlot Para que sigamos ese cereal Pero el día de hoy tenemos 3 botellas de Casa Madero Cabernet Sauviñón La cosecha 2015 Los 2014, perdón La cosecha 2014 Esta es una etiqueta que tiene una crianza En barrica de roble blanco francés 100% Por un año Este es un vino que en casa lo podemos conservar Hasta por 5 o máximo 7 años más En un cuidado ideal Conservándolo de la mejor forma Y el maridaje pues bueno Realmente es muy versátil Muy muy versátil Podemos acompañar desde una pizza Hasta una lasaña Una pasta a base de tomate O incluso un poquito de queso A la mantequilla también Una carne asada Un corte sin mucha grasa Un vacío por ejemplo le queda rico Un cirlón también Yo no me iría tanto por churrascos Preferiría disfrutar ese sabor Tan característico del Cabernet Aunque un elemento principal de esta etiqueta Es ese aroma a pimienta también Pimienta y clavo Entonces pues bueno A lo mejor si un poquito de churrasco A lo mejor ya no tanto una tapa Pero un churrasco si Se acompaña ¿no? Entonces carne y pastas Acompañan perfectamente A este Casa Madero Cabernet Sauviñón Muy bien pues aquí están en la mesa Las 3 botellas Como usted sabe puede participar A través de nuestro Whatsapp Mandándonos ahí su nombre completo En el 33 18 80 76 41 Ingresando al Facebook del programa En One Radio México Tenemos ya las fotos ahí La foto de las 3 botellas Usted la comenta Le da like Como ya lo está haciendo Bastante gente Y ya estará participando Y también tenemos Dos líneas telefónicas Que es el 3192 4200 Y 3192 4266 Oye Daniel pues quédate de 6 Porque estamos en nuestro Sexto aniversario Así es Pero además también Casa Madero está por cumplir 420 años Así es que Por esas dos noticias Por esas dos celebraciones Tendremos Actividad pronto ¿verdad? Para que sigan también pendientes En ese sentido Así es Muy bien pues felicidades A Casa Madero Y hoy pues vamos a iniciar Si te parece Diego Con Nos vamos directo Para poder desarrollar más el tema Pues la variedad de uva Merlot Es también originaria de Francia Y es la segunda variedad de uva Más plantada a nivel mundial Realmente es otra Igual que en la Cabernet Sauvignon Es otra variedad Que se adapta a prácticamente Pues no quiero decir El 100% como la Cabernet Pero sí como un 70-80% de los viñedos Porque es una uva muy noble Es una uva que te va a dar Un rendimiento O sea una producción de uva Considerable De buena cantidad No va a ser mucha variedad No va a ser mucha cantidad de uva Pero sí va a ser de mucha calidad Algo característico Y importante A destacar ahorita Que realmente tenemos Poco tiempo en este bloque Es que la variedad de uva Merlot Es considerada como una uva De taninos ligeros De ser una uva No tan intensa De ser ligera Incluso Muchas veces Hacen esa Conotación como que Ah la Merlot ¿No? Así como Como si fuera una uva Incluso a veces hasta chafa ¿No? O sea a veces hasta eso pasa ¿No? Y no sé por qué Me ha tocado Con Algunas personas Que van iniciando En el mundo del vino Que llegan a pensar Incluso que la variedad Uva Merlot Es hasta más barata O sea que el vino Que resulta de la variedad Uva Merlot Es un vino más barato ¿No? Y me pasó Y te lo digo porque Me pasó una vez En una reunión En general No era nada de vino Una persona comentó Lo que pasa es que traje Un vino más barato Traje un Merlot ¿No? No tiene absolutamente Nada que ver ¿No? O sea no importa La variedad de uva No importa el valle El precio del vino No tiene nada que ver Con la variedad de uva Realmente O sea es el estilo De vino que se desarrolla ¿No? Y no propiamente Merlot Es de baja calidad Mucho menos que sea Una variedad de uva Más barata ¿No? Entonces si yo Rara vez lo hago Pero en esa vez Si dije A ver A ver Como que es Saqué mi lado De profesor ¿No? Y corregí ese tema Porque realmente no Y lo dije así de fácil Diez De los Veinticinco vinos Más caros del mundo Están elaborados A partir de Variedad de uva Merlot ¿No? O sea los grandes Chateaus franceses Chateau Petrus Chateau Margaux Chateau Lafitte Chateau La Tour Incluso el Petrus De vinos de más De cincuenta mil pesos La botella Están elaborados Con variedad de uva Merlot Cien por ciento O incluso O bueno No cien por ciento siempre Pero sí Con un ensamble ¿No? El Petrus por ejemplo Es un cien por ciento Merlot Chateau La Tour Tiene Cavernet Y tiene Merlot Pero tiene más Merlot Entonces Absolutamente No tiene nada que ver La calidad del Merlot Ni mucho menos el precio Lo que sí Es que es una uva Que generalmente Tiene unos taninos Menos intensos O sea no es una uva Tan agresiva Eso sí es cierto ¿No? Pero eso no quiere decir Que sea un mejor vino Cualquier otra variedad de uva Por lo contrario El ejemplo Que acabo de decir De los Chateaus De los Chateaus franceses Es porque en Francia Ellos justamente Buscan ese estilo De vino Ellos no buscan Vinos que sean Intensos Agresivos Ellos buscan Vinos elegantes Buscan vinos Con mucha frutalidad Y buscan Vinos que El toque a madera Sea un complemento Más no sea invasivo Es por eso Que usan mucho Esta variedad de uva ¿No? Entonces Una vez dicho eso La variedad de uva Merlot Es una uva Realmente extraordinaria Elegante Y la verdad es que a mí Me ha dado muchas sorpresas En los últimos meses Ya puedo decir casi años Porque yo no era muy fan De la Merlot Yo sabía que era una uva Extraordinaria Pero no era precisamente De mis tops ¿No? Mi top es la Shiraz Y mi segundo top Era definitivamente Entre Cabernet y Merlot Y Malbec La Merlot Ya se posicionó A mi particular opinión En un segundo lugar ¿No? La Shiraz siempre va a tener Su primer lugar para mí Porque es mi variedad preferida Pero la Merlot Ya tiene su segundo lugar Porque Porque se está desarrollando Arrollando mucho La verdad en todo el mundo Especialmente en México Y con Casa Madero Que es la boda Con la que más trabajo cerca Pues bueno Me ha gustado mucho Cómo se expresa Esta variedad de uva Y las sorpresas Que ha dado Son extraordinarias ¿No? Y yo les pronostico Grandes vinos En un futuro Para la variedad de uva Merlot Y ya como lo dije también En el programa pasado Pues les recomiendo Ver la película Sideways O que es en inglés Literalmente Sideways O la traducción a español Es entre copas Es una historia De dos amigos Que bueno Se debaten entre Qué variedad uva es mejor Si la Cabernet Sauvignon O la Merlot ¿No? Una gran gran película Para ver este fin de semana Y si usted abre una botella De vino Y la ve La encontrará definitivamente En las plataformas De películas En alguna de las plataformas La encontrará Y bueno Si no tiene plan Este fin de semana Pues ya tiene una excelente Opción para hacer Compra una botella De cualquier variedad uva De preferencia Cabernet o Merlot Y vea esta película Muy bien Pues vamos a hacer la pausa Son las 12 con 16 minutos Estamos en Wine and Spirits Radio En zona 3 Regalando 3 botellas Desde Casa Madero Cabernet Sauvignon Regresamos en un momento Zona 3 Celebra 6 Gracias por ser parte De nuestra historia Zona 3 6 años al aire En el 91.5 FM Estamos de regreso En esta segunda parte De Wine and Spirits Radio En este sábado 15 de julio Son las 12 con 23 minutos En vivo En zona 3 91.5 FM Escuchando la música De Durán Durán Ojalá que a usted Le haya gustado Y si usted quiere Como siempre se lo digo Pues sugerirnos Música Lo puede hacer A través de nuestras Líneas telefónicas A través del El Whatsapp A través del Facebook En fin Tenemos tres botellas De Casa Madero Cabernet Sauvignon Para ustedes Usted puede participar Mandándonos un Whatsapp A 3318 80 76 41 O bien Ingresando al Facebook Wine Radio México Comentando la foto Que está ahí De Es la última publicación Que tenemos Y es la foto De las tres botellas La comenta Le da like Con su nombre Obviamente la comenta Para que esté participando O si gusta Llamar por teléfono También lo puede hacer Al 3192 4200 Y 3192 4266 Bueno Muy bien Pues ahí están Los obsequios De hoy Y continuamos Con este interesante Tema Definitivamente Seguimos con este Con esta variedad La variedad de uva La variedad de uva Merlot Como ya se lo mencionaba Es una uva originaria De Francia Se estima Se estima que aproximadamente Sea la segunda mayor Variedad de uva plantada En Francia Y la principal Variedad de uva De cultivo En Burdeos De hecho El origen Posiblemente También sea En la región De Burdeos Y específicamente En el distrito De Medoc Dentro de Burdeos Es donde más Se cultiva Esta variedad De uva En otros países Además de Francia Que se cultiva Evidentemente Se cultiva Un poco En Italia Especialmente Para los supertoscanos California Es el segundo Gran productor De variedad De uva Merlot Canadá También produce Un poquito Alemania En la parte sur Únicamente Y de ahí En Centro Y Sudamérica También producimos Esta variedad De uva Para que se dé Usted más o menos Una idea Un viñedo De una edad Promedio De 25 O de 20 A 25 años Que es un viñedo Maduro Es un viñedo Que produce Vinos de categoría Entre reserva Y gran reserva Produce aproximadamente Unas 10 a 14 toneladas Por hectárea De la caverna De subiñón Se producen En ese rango De edades Dependiendo El viñedo Evidentemente Y la bodega Unas 15 toneladas Por hectárea Por hectárea Mientras que De la variedad De uva Merlot Se producen Aproximadamente 12 Entonces Es una uva Que de cierta forma Resulta un poco Más caro Porque aunque tú Le des el mismo Tipo de cuidados Tú le des el mismo Tipo de cultivo Te va a producir Menos uva ¿Por qué? Porque es una uva Que se dice De menor rendimiento O de forma cultural Menos vigorosa O sea no produce Tanta cantidad De uva Sin embargo Ya en el tema Del viñón Ya en la elaboración De vino La misma cantidad De uvas Te pueden dar La misma cantidad De vino Teniendo 15 toneladas En caverna De soviñón De soviñón Y 12 toneladas En merlot Vas a decir ¿Cómo es posible eso? Si son 15 y 12 toneladas Pues como que no cuadra La matemática ¿Por qué? Porque la variedad De uva Tiene una La variedad De merlot Tiene una cáscara Más delgada Y la caverna De soviñón Tiene una cáscara Más gruesa Entonces Ese tonelaje Es mayor En cáscara En la caverna De soviñón Por eso Tiene una tonalidad Más intensa Que en la merlot Pero en la merlot Tenemos más jugo Entonces Se llega A equivaler De cierta forma ¿No? O sea en la merlot Vamos a obtener Un poco más de jugo Pero vamos a obtener Menos intensidad De color Porque recordarán Ustedes Que lo que le da El color al vino Es la cáscara De la uva Entonces ¿Qué resulta En el vino? Ya mencionábamos Las tonalidades De color De la caverna De soviñón Ahora vamos a hablar Para no confundirlos Las características De color De la merlot Es una uva De un color Muy brillante Muy limpio Pero también Muy cristalino O sea realmente Si vamos a poder ver A través de la copa A través de un 80% De vinos Hechos con variedad De merlot No podemos esperar Que un merlot Tenga un color Más intenso Que un caverna De soviñón Porque es una merlot O sea no puedes esperar Que tenga más color Intenso Una merlot Que una caverna Porque esa es la característica De la uva Tiene una cáscara Más delgada Entonces es un error Comparar Realmente Un merlot Con un cavernet Porque son uvas Totalmente distintas Podemos decir A mi me gusta Más esta Eso si Pero compararlos Realmente no Porque son Vinos muy distintos Con las mismas Características De tiempo De crianza Incluso de rendimiento En viñedo Va a ser más intenso Un cavernet De soviñón En color Que un merlot Eso es evidente ¿Por qué? Porque así es la variedad De uva ¿Qué vamos a encontrar En las tonalidades Del merlot? Un color púrpura Mayormente Destellos púrpuras O sea no va a ser Tanto rojo Sangre No va a ser Tanto granate Sino principalmente Tonalidades púrpuras Un poquito De destellos Rojos O tintos Pero mayormente Va a ser esa tonalidad ¿No? Púrpuras Violáceos Y es por eso Que nosotros Como sommeliers Podemos pronosticar Qué variedad de uva es Cuando tenemos Un vino Que no sabemos Qué vino es En la copa ¿No? O sea con esa información Sabiendo que La variedad de merlot No va a tener Principalmente Tonalidades A rojos intensos Ni mucho menos Tonalidades Teja por ejemplo ¿No? Se va a inclinar más Hacia lo púrpuro Hacia lo violáceo Entonces así Pronosticamos Que podría ser Una variedad De uva merlot Eso en la parte de color En los aromas Que vamos a encontrar Pues muchísimos aromas A frutos rojos Específicamente Sarsamora Un poquito de Mora Moras negras También Frambuesa O sea muy frutal Pero dulce En el cabernet Sauvignon Hay aromas A frutos rojos Pero más orientados Hacia granada Son un poquito Más intensos Acaba de ser Más dulce Los aromas No tanto pimienta Vamos a encontrar Incluso un poco más De aromas A lácteos También ¿Por qué? Porque la fermentación Maloláctica Que en su momento Lo hablaremos Tiene mucho mayor Invasión En la variedad De uva merlot Que en la cabernet Sauvignon En resumen Hasta ahorita La variedad De uva merlot Es un tanto más delicada Sí Pero no menos No menos No menos ¿Cómo decirlo? No de menos calidad De menor intensidad Sí Si lo comparamos Con personas ¿No? Por ejemplo La cabernet Sauvignon Es una uva Que habla mucho ¿No? Que domina Que quiere Que quiere resaltar En todo el tiempo La merlot Es una uva Que está calladita Calladita Pero cuando habla Es muy precisa ¿No? Así lo podrá comparar En términos Como de personas ¿No? Entre nosotros Para quien Para quien no Identifica aún Estas características Pues lo puede identificar De una mejor forma Y en los En la boca Pues bueno Ya no nos queda tiempo Regresando del corte Les platico Cómo se expresa La variedad De uva merlot En el gusto ¿Qué te parece? Me parece muy bien Vamos a hacer una pausa Y volvemos a esto Que es One in Spirit Radio Recordando que tenemos Tres botellas De casa madero Cabernet Sabiñón Y usted puede participar En el Whatsapp 33 18 80 76 41 En la página de Facebook En One Radio México O bien llamando A nuestros números telefónicos 3122 4200 Y 3122 4266 Comunicación interactiva Envía tus comentarios Al Whatsapp 33 18 80 76 41 Zona 3 6 años al aire En el 91.5 FM Estamos de regreso Estamos de regreso Con la música De Durán Durán En este mediodía De sábado 15 de julio Ya la primera mitad Del séptimo mes De este año Son las 12 con 37 minutos Usted sintoniza Zona 3 91.5 Celebrando 6 años Al aire Así que nos seguimos Quedando de a 6 Ya escucharon ustedes Hace un momento El promocional del evento Que tendremos El próximo jueves 27 de julio Va a ser en Palco En el Salón de Música De Cámara de Palco Usted nos va a poder Acompañar A las 6 de la tarde No tiene que venir Por ningún boleto Usted simplemente llega a Palco Y tiene asegurada Su entrada Obviamente Con El cupo limitado Así que llegue temprano Para que pueda asegurar Su lugar Va a estar sensacional Nos vamos a quedar de a 6 Porque Enrique Tuzén El conductor de cara a cara Aquí en Zona 3 Va a tener una charla Por separado Con cada uno De los personajes Que nos van a acompañar Que es El alcalde de Guadalajara Enrique Alfaro Estará el senador Del PRI Jesús Casillas Estará también Pedro Kumamoto Diputado independiente Y el presidente Estatal del PAN Jalisco Así que usted va a poder Conocer más De estos personajes En esa charla Ahí en Palco Le va a poder Me imagino yo Hacer preguntas a ellos Y después Tendremos también Una conferencia Pues como solo ella La sabe dar ¿No? Alicia Soltero Estará también ahí Para que usted esté listo Y se vaya Palco El próximo 27 de julio Y nos acompañe Para celebrar Nuestros 6 años ¿Qué te parece Diego? Me parece excelente Además que estamos Bueno Previos a las A elecciones ¿No? Entonces para Además de Acompañarnos A celebrar Ese sexto aniversario Pues irnos informando ¿No? Para tomar una decisión Mucho más Fundamentada Sobre nuestra decisión En el voto Así es Y en zona 3 Ustedes va a estar Informado Desde ahora Y hasta que se den Las elecciones Bien informado Y ya desde ahora Estamos nosotros En esa jugada Bueno Continuamos Con el programa Tenemos tres botellas Desde Casa Madero Cabernet Sabiño Para ustedes Nos puede Marcar a cabina A los números Que Diego Les va a recordar 3122-4200 Y 3122-4266 También puede Mandarnos un Wats Al 3318-8076-41 O bien Ingresar a la página De Facebook En One Radio México Ahí también puede Usted participar Pues en ¿Qué nos quedamos? Bueno nos quedamos En el gusto ¿Cómo se expresa La variedad de uva Merlot En el gusto? En el paladar Es una uva Realmente amable Porque es una uva Que es muy elegante Son vinos Cuando un Merlot Es bien manejado Puede ser un vino Extraordinario Y es el ejemplo Que yo he tenido Específicamente Con el Merlot De Casamadero Y no lo digo Porque trabajé Y lo digo así Yo no era fan Del Merlot Yo creo que era Mi tercer o cuarta opción De las variedades De uva De la bodega Me gustaba Era un vino excelente Pero era mi cuarta opción Con el paso de los años Se ha convertido En mi segunda opción ¿No? ¿Por qué? Porque realmente Se ha expresado De una forma Extraordinaria En el viñedo Ya que ha crecido la viña Y además Le he tomado Mucho más valor Porque es una uva Que no va a ser agresiva Al paladar O sea Es una uva Que va a permanecer En la boca Va a ser amable Pero vas a poder Percibir Todos los elementos Que hay en el vino A diferencia de variedades De uva Como la Cabernet Sauvignon Y la Malbec Y ya no se diga De la Tanat Que son uvas Realmente agresivas Al paladar O sea Que en cuanto llega A la boca Tú sientes esa astringencia No te deja No te deja percibir Nada más Te deja percibir La madera Y los taninos Punto A lo mejor De repente Una fruta por aquí Un aroma Especiado por allá Pero la variedad De uva Merlot Es una uva Que no va a llegar De forma agresiva Sin embargo En cuanto la tengas En tu boca En tu paladar Vas a poder disfrutar Los sabores O las relaciones ¿No? Entre esa Unión armoniosa De sabor Aroma De frutos De madera De chocolates De tabacos De todas las características Que tenga el vino Lo vas a poder disfrutar En el paladar Yo no quiero decir Que el Merlot Es un vino Para principiantes ¿No? Pero a los principiantes Les va muy bien El Merlot O sea Lo aprecian Mucho Pero también La otra parte Realmente Quienes más Saben apreciar El Merlot Son justamente Expertos en el tema ¿No? Paladares ya Muy desarrollados Que saben apreciar Justamente eso ¿No? Entonces tenemos Esos dos caras De la moneda En el que La Merlot Pues se expresa De una forma Extraordinaria en boca Pero no de forma agresiva Y alguno de los vinos Más notables En esta En esta variedad De uva Pues bueno Son justamente Los vinos Franceses Y si te parece Tenemos un Un corto espacio Les voy a platicar El origen Del nombre De por qué se llama Merlot Y tiene una historia Bien interesante Evidentemente Pues es un nombre Francés Hace referencia A Merlot 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 Es el El diminutivo De De la traducción A inglés Del Del black Del blackbird El blackbird O el pájaro negro Es una especie De pájaro Muy común En Francia Que de hecho También hay en México Y se llama Merlot Justamente Es un ave El nombre De la variedad Dua Merlot Es totalmente Relacionado A una ave Que quienes saben De aves Nos podrán decir La mirlú Es un ave Realmente Pues de campo Es un ave Muy bonita Un ave Muy inteligente Pero Que no No es Digamos No viaja Tanto en parvadas Viaja más solitaria ¿No? Es la variedad Dua Perdón La variedad De ave O la especie De ave Mejor dicho Mirlú Y de ahí Viene el origen De la palabra Merlot Justamente De esta ave Que es una ave Que habita En la región De Burdeos En esos distritos En el Medoc En San Emilión En Pomerol Por ejemplo ¿No? Y El dato más antiguo Que tenemos Data de 1787 De la primera aparición De la variedad Dua Merlot Como tal En una etiqueta ¿No? Podría ser Que sea más antigua Pero el primer registro Que se tiene Es de 1787 Es el dato más antiguo De esta variedad De uva Ok Pues bueno Realmente Realmente es un Es un Dato Que nos dice ¿No? Que no es propiamente Una variedad De uva antigua La Shiraz Por ejemplo Ha estado Por más de 3000 años O sea Realmente es Es antecesora A nuestra A nuestra humanidad Por así decirlo A la época actual A la era actual Porque ya Hay vestigios Sumamente antiguos Incluso en Egipto En Antigua Persia Que actualmente Irán O en la ciudad Y usted puede Participar por ellas Mandándonos un Whatsapp Al 3318 80 7641 O bien Ingresando al Facebook Aguas Radio México Y llamando a las dos líneas Telefónicas 3192 4200 0 y 3192 4266 Vamos a hacer la pausa La última pausa Ya Y también la última Oportunidad Que usted tiene Para participar Para ganarse Estas botellas Así que No la desperdicie Llámenos Participen Quédate de a seis Con Zona 3 Sigue nuestras redes sociales Como Zona 3 Noticias Zona 3 Seis años al aire En el 91.5 FM Estamos de regreso En la parte final De este Wine and Spirits Radio Aquí en Zona 3 En el 91.5 Y ya Usted puede Participar Para ganarse Una de estas Tres botellas De Casa Madero Caverna Sabiñón Mandándonos un Whatsapp Al 3318 80 7641 O bien Ingresando al Facebook Del programa Maguán Radio México O marcando Las dos líneas Telefónicas Que tenemos A su disposición Que es el 3192 4200 Y el 3192 4266 Muy bien ¿Con qué concluimos? Pues bueno Concluyendo Con las características Un resumen general De esta De esta variedad de uva La variedad de uva Merlot Pues es una uva originaria De Francia Ajá Es una uva que tiene origen El origen más antiguo El registro más antiguo Que se tiene Es de 1787 El nombre proviene Justamente De la ave Del pájaro Que se llama Mirlú De ahí Se deriva El Merlot Que también en inglés Se conoce como El Blackbird Es la segunda variedad De uva tinta Más plantada A nivel mundial Es una uva De taninos ligeros Pero de características Realmente Muy muy definidas Y lo bueno Lo que me falta También mencionar Es Los vinos Más notables Las regiones Más notables Evidentemente Es la región De Burdeos Es la región Al sur de Francia Y los vinos Mundialmente Más destacados Elaborados Con variedad de uva Merlot Pues definitivamente Está el Petrus Este gran y codiciado vino Chateau Margot Los vinos de San Emilion Que es una extraordinaria región Si ustedes me preguntan a mí Qué vino Merlot Me recomiendas Pues evidentemente Les diré que mexicano Pero también Les voy a recomendar Un francés Cualquier variedad Cualquier bodega Cualquier casa Productora de vino De la región de Burdeos Específicamente De San Emilion O de Medoc Son los que les voy a De los distritos Mejor dicho Región de Burdeos O Burdeos Y San Emilion O Medoc Específicamente De los distritos Para que ustedes Compren algún Merlot De estas regiones Que lo más probable Es que si no dice Es que sea Merlot Que es algo característico Realmente la uva Más característica De Francia Si a ustedes Le gustan los vinos franceses Y dice que no le gusta El Merlot Pues entrará en un error Porque realmente El 80% de los vinos Están elaborados Con esta variedad de uva Pero también Otros grandes vinos Elaborados a partir De esta variedad de uva Son los vinos italianos Específicamente De la Toscana Los conocidos Como los super toscanos Que es un ensamble De tres variedades de uva Cabernet Sauvignon Merlot Y Cabernet Franc Que también está muy presente En estos vinos También el otro El otro tema importante Pues son todos los sinónimos Que hay para identificar A la variedad de uva Merlot Porque como usted sabrá También Pues los vinos Las variedades de uva En específico También tienen otros nombres Aunque estemos hablando De la misma variedad de uva No es tan común Pero podría ser Que en algún momento Encuentren estos sinónimos Que lo que están hablando Es realmente De la variedad De uva Merlot Y esos son La variedad de uva Alicante Muy Alicante noir O la alicante negra Muy tradicional Y utilizada en España La vidal También muy de Francia Pero que realmente Es Merlot La langón Que también es variedad De uva Merlot Y por último La negra Bueno ya dije La negra alicante Me faltó la Picard Entonces usted encuentra Picard La negra Medoc La alicante negra O la vidal Estamos hablando también De la variedad de uva Merlot Entre otros 25-30 Sinónimos Que hay Para hacernos referencia A esta Gran variedad de uva Yo los invito A que la disfruten A que la valoren A que le den la oportunidad Mejor dicho A la Merlot De disfrutarla Y hacer maridajes Los maridajes de Merlot Definitivamente no son Maridajes intensos Van a tener que ser Productos Más ligeros Porque la variedad de uva Así es Es un tanto más Discreta En intensidad Entonces va a tener que ser Unos platillos Más Menos intensos No precisamente De menor categoría De menor intensidad En aromas Por ejemplo Una paella de mariscos Queda extraordinaria Con un Merlot O una paella también De pollo y de carne Queda muy Muy ad hoc A esta variedad De uva Y el día de hoy Tenemos en la mesa Tres botellas Como ya lo mencionamos De Cabernet Sauvignon De Casa Madero Y el próximo sábado Vamos a tener Tres botellas de Merlot Haciendo Pues esta serie De programas De uva Dedicados a la uva Completamente Para que podamos Pues bueno Explorar un poquito más Estas Características Y estemos más informados Al momento de Comprar una botella Y de hacer un maridaje O incluso de regalar Una botella Así es Muy bien Pues que interesante El tema Y así estaremos Pues durante semanas Porque son muchas variedades Yo creo que pocas Fíjate que me da gusto Porque pocas veces Nos damos esa oportunidad De extendernos Más allá En el tema De la uva Hablamos de vinos Con ensambles De las uvas Pero no De la uva como tal Yo estoy seguro Que solo pocas personas Sabían ese tema Por ejemplo De que la Merlot Tiene origen Con un ave Y el ave De la Mirlou Que es un ave Realmente pequeña Muy pequeña Y muy común En Francia También hay un poco Aquí en México Otra de las características Pues bueno Es que es la uva Elaborada Que elabora el 80% De los vinos franceses Me he encontrado Muchas veces Que la gente me dice No es que a mí no me gusta La Merlot A mí me gustan Los vinos franceses Pues bueno Si te gustan Los vinos franceses Evidentemente te gusta La Merlot Porque el 80% Están elaborados Con esta variedad De uva Aunque no lo diga Y no lo dice No porque lo oculten Sino porque en Francia O en Europa en general Está más la característica De presentar La región En la que se elabora El vino Por último Y ya para cerrar El segundo gran productor De Merlot Además de Francia Es Estados Unidos Específicamente La región sur Del país Al norte del estado De California En Napa Y en Sonoma Es donde se produce También muchísimo Merlot Y también Pues para darle Un último consejo Además de que ya les recomendé Que prueben los vinos franceses Evidentemente Mexicanos también de Merlot Pero de los franceses Pues de los de De la región de Burdeos De los distritos De San Emiliano De Medoc Que podrán encontrar De muy diversos precios Desde muy económicos Hasta muy caros Lo que usted prefiera Pues ver Justamente con una botella De cualquier Merlot Del mundo Esta película Que les recomendé Al inicio Que es Sideways O Entre Copas Donde se debaten Entre dos amigos Que variedad Es mejor Si la Merlot O la Cabernet Sauvignon No les voy a dar El veredicto De esa película Porque todo se trata Sobre la historia De cómo definen eso Y también Que durante ese Ese trayecto Esa trama Pues uno de los De los De los participantes Uno de los De los ¿Cómo se dice? De los De los titulares De la película Vaya De los Los protagonistas Exacto Tiene una botella De un gran vino Que está paseando Por la película Y está buscando El momento perfecto Para tomar Esta botella Realmente Se la recomiendo Mucho Pero más se la recomiendo Teniendo una botella De Merlot Con ustedes O si prefiere Cabernet Pues ese será el dilema ¿No? ¿Cuál de estas Varias de Uva Es mejor? Muy bien Vamos a elegir Si te parecen Los ganadores Vamos con el Whatsapp Fueron del 1 Al 52 A ver que número Nos sale por aquí Para que usted Tenga la suerte De llevarse Una de estas botellas El número 47 El número 47 De Whatsapp Es Blanca Estela Vázquez Cabe mencionar Que los estoy sacando De una Pequeña tómbola Bueno Luego nos vamos Con redes sociales 62 Del 1 Al 62 Esto incluye Twitter Incluye inboxes Incluye el Facebook El número 6 El número 6 Es Jacobo Rizzo Jacobo Rizzo Es el número 6 Y finalmente De llamadas telefónicas Del 1 Al 32 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Del 1 Al 32 El número 25 El 25 Es Mayra Lorena Luna Mayra Lorena Luna Felicidades a todos Pueden venir por la botella Si quieren hoy mismo De 1 A 3 De la tarde Por una copia De su identificación O si lo prefieres De lunes a viernes De 10 A 3 Y de 4 A 6 Únicamente Tienen Una semana Para recogerla De hoy Al próximo sábado Si no Bueno Pues la botella Se recicla ¿No? Se regresa Se queda en nuestra cava Así es Se queda en nuestra cava Y gracias Diego Que tengas buen fin de semana Al contrario Ahí está ya la botella Los que ganaron Para que vengan Y disfruten Y vean esa película De los que no Pues vayan a comprar Y descorchen vino En este fin de semana Muy bien Nos vamos Siga con la programación De Zona 3